Sondó la trompeta, el signo al pirámide Eso quiere decir que otro día ha llegado Nunca se sabe si vamos a tener la oportunidad Para adivinar el secreto de la vida Y ante el alba, comenzando el día Sigue tocando la trompeta y al sol vendrá Llega el sol, el sol llegando Tuve un tren viviendo, que iba a llegar el sol Llega el sol, el sol llegando La noche es muy larga, tarde mañana llegará Llega el sol, el sol llegando Se llama claro el cielo, miremos el amanecer Llega el sol, el sol llegando Sube el pirámide, esperamos la trompeta Queremos saber Llega el sol, el sol llegando Música Llega el sol, el sol llegando Podemos ayudar la llegada del sol encima del pirámide Llega el sol, el sol llegando El sol quiere el alfambre de nuestro enemigo, un sacrificio Llega el sol, el sol llegando Con las ganas de mil mariposas podrá volar el sol Llega el sol, el sol llegando Con la sangre del enemigo atraviesa el cielo Música Llega el sol, suena trompeta, el sol llega El fuente sonó, el sol, hay que verlo Llega el sol, dime que sucedió Ahora sí vendrá Llega el sol, que la tocará Llega el sol, suena hermosa Llega el sol, frío De salgar en pega, ahora mismo correrá el calzo Encima del piso, era mi bella, vente no es chitlar ¡Suscríbete al canal!